Hay clubes históricos, que dan igual en qué división juegan, sea en primera o en cuarta, siempre tienen por detrás un enorme apoyo social por parte de los aficionados, que siempre remontan las peores situaciones, para volver con más fuerza que nunca. Este es el caso del 1860 Múnich. El equipo bávaro, que junto en el Bayern, son los dos principales clubes de Múnich. El club Salesta, acaba de subir de la región a Liga Bavaria, la cuarta división del fútbol alemán, a la tercera Bundesliga. Dos años antes, había sufrido un descenso administrativo, que le había llevado de la segunda Bundesliga, a la regional Liga. El TSV 1860 Múnich, en alemán conocido como 1860 Mönchchen, fue fundado el 17 de mayo de 1860. El club disputa sus partidos en el estadio de la Grünfalderstraße, con un aforo para 12.500 personas. En ocasiones, también disputa partidos en el moderno Alianz Arena de Múnich. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se instauró la Oberliga Sud que englobaba a los equipos del sur de Alemania, el Bayern de Múnich, el VfB Stuttgart, el Eintracht Frankfurt y el propio 1860. Los leones, así es como se les conoce también, habían tenido su época dorada en los años 60 en el fútbol alemán. Fueron equipo fundador de la Bundesliga en 1963, en detrimiento de su vecino del Bayern, que tuvo que esperar tres años para poder ascender a la Bundesliga. Tiene conquistadas dos copas alemanas. Una en 1943, venciendo al Schalke 04, y la segunda lograda en 1964, superando en la final a la Eintracht Frankfurt. Una temporada después, en 1965, hace una sensacional Recopa de Europa, llegando a la final, superando a equipos como el Oporto, Legia de Varsovia o el Torino. En la final, tuvo que conformarse con ser subcampeón de la Recopa de Europa, al perder contra el West Ham United por 0-2. Su gran triunfo, llega en 1966, al proclamarse por primera y única vez, campeón de la Bundesliga alemana, por delante del Borussia Dortmund. En 1970 sufrieron su primer descenso de la Bundesliga. Y aunque volvieron a ascender de inmediato, con los años sufrieron cinco descensos más a diferentes categorías. En 1982 eran descendidos a la Tercera División de Alemania por sus problemas económicos e incluso perdían su licencia para competir. El club volvió en 1994 a la Bundesliga, tras 13 años de ausencia, y vivió su periodo más largo, con 10 temporadas consecutivas en la Bundesliga. En este periodo su mejor puesto fue un cuarto lugar, lo que le valió para jugar por primera vez en la Champions League de Europa. Tras su nuevo descenso en 2004, estuvo 13 temporadas consecutivas, hasta que en 2017 a 18, por no cumplir con los requisitos de licencia, se ve obligado a jugar en la Liga Regional de Baviera, consiguiendo el ascenso inmediato a la Tercera Bundesliga, en un partido de promoción ante el Saarbrücken. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.